FM 89.1 Radio Universidad ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo creía que tenía fuerza de voluntad Pero no tanto Para ver tu cuerpo al lado y no mirar Pensé... Justamente en el bloque anterior hablábamos de los grandes festivales Que se vienen en el verano El primero de ellos y el más tradicional en la Argentina Es el Cosquín Rock Luego vendrá también el Varadero Pero claro, hablábamos en estos primeros días de enero De lo que iba a ser por lo menos en Buenos Aires También en muchas otras provincias El Pre-Cosquín Con grandes bandas en Buenos Aires Que ya hemos enumerado Y finalmente los ganadores de ese concurso Por llamarlo de alguna manera Fueron nada más y nada menos que los Seda Carmín Y vamos a hablar con su cantante Un placer saludarte Analia ¿Cómo estás? Buenas noches Gastón te saluda ¿Cómo estás Gastón? ¿Todo bien? Un placer, sí ¿Todo bien vos? Muchas gracias Igualmente Bueno, yo ya me imagino hablando con vos nuevamente en marzo Y diciendo Presentándote como la banda revelación del Cosquín Qué bueno Y sí, viste la ley de atracciones así Obvio, obvio que Que no, la verdad que Mucho ruido con esto Ya si bien la banda tiene mucha trayectoria Vos viste lo que es un festival así Como bueno, por eso tantas ganas de estar ahí ¿No? Como quizás es una forma de exposición Que no se logra tanto de otras maneras O quizás más trabajo hormiga Y bueno, ahí es como, bueno Todo de golpe Pero bueno, ya venimos Seda tiene una gran trayectoria, la verdad 14 años ya Así que era como todo el mundo nos decía No, ustedes ya tienen que estar de movida Viste, sí, bueno Hay que estar, hay que estar Pero bueno, viste, no Por una cosa, por la otra A veces hay que concretarlo Bueno, pero ahora con la posibilidad de ser parte Y tal vez ahí sí ya Ganarse ese lugar Dejar los concursos de lado Y ya que directamente sean parte de este gran festival Bueno, encima 20 años, cumple Es como una gran fiesta, una gran celebración Y bueno, les fue muy bien el sábado Contanos un poco esa previa Cómo fue Teniendo en cuenta que había grandísimas bandas Sí, 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 por supuesto Quizás es la manera más difícil de llegar Claro Porque, bueno, si te pones a pensar Justo el día anterior estábamos en una sala Y mirá, hablando con Marcelo Que es el dueño de la sala Nos dice, uy, pero ganar eso es como salir campeón del mundo Y ahí, viste, la verdad que sí Es como una locura Y bueno, se nos dio Entre 12 bandas Y muy buenas, como decís vos No era que eran bandas, viste Muy buena calidad de bandas Y también con convocatoria O sea, tenían todo, viste Y bueno, la verdad que estuvo muy bueno Pusimos todo nuestro corazón Como es Seda, que sale a la cancha así Digamos, poniendo todo No se guarda nada Y ahí estuvimos La verdad que fue Fue algo muy bueno Porque el jurado eran tres Y los tres Me decían ellos, me comentaban Que casi nunca se da de eso De que voten igual Y bueno La verdad que sí Votaron los tres por ser Así que bueno, una alegría inmensa Increíble eso, ¿no? Porque el público Había optado por la guapa Banda que nos había visitado acá en el estudio La semana previa A lo que era el El Precosquín En el Teatro de Flores Y ellos estaban muy confiados Porque claro Habían vendido muchísimas anticipadas Y ya sentían que podían ganar Por el hecho de que mucha gente Iba a verlos Y obviamente iba a poner su votito Hubo tres votos de diferencia Igual con Seda Exacto Bueno, ahí nomás Mirá lo que te digo Y cuando bueno Cuando vino la manager Del conteo de votos Te pudrió todo Y me dijo Perdimos Por tres votos Digo, ¿qué? Digo, no, no lo puedo creer Y era como Que se dé lo otro O sea, el voto de la gente Eran dos puntos Claro Y cada jurado tenía uno, ¿no? O sea, que La única manera de ganarlo Era que Coincida Que los tres voten a Seda Era algo casi imposible Y se dio Porque sobre gustos, ¿viste? Había un montón de bandas buenas Y bueno, la verdad que se dio Así que bueno Un grito de emoción Que justo alguien lo filmó En el momento Porque era como Bueno, finalmente se dio eso Y muy, muy contentos Bueno, haciendo otro paralelo Vos hablabas de como Ganar la final del mundo Si es como arrancar el partido Este Perdiendo dos a cero Y faltan dos minutos Y hace tres goles En dos minutos Una cosa así fue Claro, una cosa Más emoción todavía Sí, sí, tremendo Porque si no hubiera pasado eso Que nos digan O sea, con la gente también ¿Viste? O sea, copamos un montón ¿Viste? Bueno, y más gente Más fiesta Bueno Y como que no lo esperábamos ¿Viste? Perder realmente por tres votos Y bueno Cuando fue esa noticia Como que ya lo dábamos Por Por perdido Bueno Y cuando llegó la otra Cuando anunciaron ahí Casi hubo un grito Que quedó plasmado Hasta Palazzo lo subió En su En su Instagram Claro Ese momento de De ¿Viste? De emoción Que eso también es lo lindo ¿No? Cuando es un grupo de trabajo Que Que Pasan muchas cosas juntas Las buenas y las malas Y bueno Ese abrazo de todos ¿Viste? Como algo Más Más alegría todavía Que quizás llegar de otra manera ¿Viste? Porque Como todo Todo se valora más Cuando cuesta un poquito Ni hablar Ni hablar Este Estaba pensando en las otras bandas Que había ¿No? Generalmente Bueno En el año anterior También había muy buenas bandas Este Casi que Por estos lados Hablábamos de Que seguramente Barrios Bajos Iba a ganar Finalmente no ganó Y nosotros Muy amigos Los chicos de Barrios Bajos Un beso enorme Para ellos Gran banda Gran banda Y de este año Viejo Rastrero Ni que hablar A eso iba Nosotros que somos De acá De La Matanza Y muy amigos De los Viejos Rastreros De Bruno Y compañía Y medio que decíamos Y me parece Que pueden llegar a ganar Por el hecho De que tienen Muchísimos seguidores Es una gran banda Están sonando Muy bien Una gran banda Por eso te digo Si a alguien le tenía miedo Realmente O sea No miedo Si no Aparte somos amigos Imagínate lo feo Que es competir ¿Viste? Como que Nos saludamos antes Y dijimos Bueno che Un bajón competir Pero es Es la manera Que nos dan Y hay que aprovecharla Así que En realidad No una competencia ¿Viste? Es como poner Cada uno lo suyo Y dar lo mejor Y bueno Que pase lo que tenga que pasar Y bueno Una gran banda Que cerraron De hecho La noche del sábado Ya llegar ahí Como te digo Ya llegar a estar En ese En ese concurso Para decirlo de alguna manera Es recontra difícil ¿Viste? Porque todas las bandas Quieren participar Ya tocar en el Teatro de Flores Siempre es lindo Si bien nosotros Tocamos varias veces En La Reina Y la verdad Que es un escenario Que siempre es lindo Bueno Esa Esa exposición Con gente también De Córdoba Roquea Y un montón de cosas Siempre está muy bueno Si abre muchas puertas Además Tener en cuenta Que hay un público Este Muy diferente Porque muchos Iban a ver a otras bandas En especial Y sentir el respeto También de otra gente Debe estar bueno ¿No? Porque más de uno Habrá pispiado Y dijo Che que bueno Que suena esto Lo voy a empezar a escuchar La verdad que sí La verdad que mira Mucha gente Si bien en el palo del rock Me conoce mucho ¿Viste? De este tipo de rock De La Reina ¿No? Si bien nosotros No hacemos rock stone Porque es más variado O sea Punk El tema que estabas pasando Tenemos mucho punk Country El público que nos sigue Es mucho público De Topper Blanca ¿No? Que a mí me encanta Y he tenido flequillo Ahora en este momento No tengo flequillo Pero casi No sé si me lo corto Y bueno No sé Me olvidé Que te iba a decir Pero bueno Si bien No somos cerrados En eso ¿Viste? Me decían ese Ah el sábado Me cruzaba la gente Me decía Mira nosotros En realidad Vinimos a Apoyar a tal banda A otra Me decían Pero la verdad Que ustedes sonaron Como viste La gente Buena onda Buena onda ¿Viste? Y eso es Es algo re lindo Que se ve Todos como Se lo merecen Se da Como cuando se da eso En el rock Obviamente que siempre Hay mucha competencia En vida Esto Lo otro Un montón de cosas ¿No? Que se dan en todos los aspectos Tanto laborales Como en todo sentido La verdad La verdad Que la gente Muchísima buena onda Si bien Hasta Con las otras bandas Dice Si bien iban Por otra banda No La verdad Que ustedes sonaron Bueno Creo que Que la forma de sonar Y bueno Las canciones En sí Hablan por sí mismas ¿No? Y bueno Si están bien tocadas Mejor Así que Dimos todo Pensaba Que difícil Elegir solo tres canciones ¿No? Para salir a rockear Y con eso Demostrar absolutamente La trayectoria De Tal cual Eso fue todo un tema Elegir Viste Con los chicos Dicíamos Uy pero No Pero que hacemos Mostramos versatilidad O todo poder Viste Porque si que hacemos Todos temas al palo Y fuertes Como es corto O también Mostramos algo más tranqui Un country Y bueno Siempre estaba la duda Y tratamos de armar En esos tres temas Mostrar un poco De lo que sea Que ya te digo Es más difícil Mostrarlo Porque tenemos estilos Muy variados Si bien siempre es canción Los estilos musicales Que metemos Viste Había para elegir Estaba hasta hacer Un rock tipo ICC Pan rock Y bueno Hicimos un poco De todo como es Seda Viste Un country en el medio Arrancamos con Para frenar V8 Y cerramos con La vas a querer Y haciéndoles Algunos arreglitos En el medio Que eso quizás Se vio un poco De producción Que por ahí Algunas bandas No lo preparan Tan así De como enlazarlo Bueno Un poco de De producción musical Sumaron ahí Un poroto Como Claro Como para decir Viste Algo más armado Como un showcito Si bien eran Tres temas Que tengan Como una introducción Un nudo Y desenlace Perfecto Estamos hablando Con Analia Bocomino Cantante De Seda Carmino De Seda Carmin Pero habíamos hablado Ya hace un tiempo Con vos Si 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 Es verdad Mirá Se había armado Cierta polémica Recordaros En el último Cosquín Con respecto A el cupo Femenino Bueno En este caso Ya al ser ley Es otra cosa Vemos en grilla Muchísimas mujeres Vos lo notás Ahora Es un cambio Importante Yo lo noté Lo noté En los nombres Si bien hay un montón De artistas Que no conozco Realmente Femeninas De eso Tengo para decirte Que Seda no entra En ese cupo Claro Porque es una sola Claro Porque soy la única Chica en la banda Y son cinco varones Y es un 70% Para la gente Que piensa Viste Ah no No entras Seda Carmin Ni esa suerte Tengo O sea que Toda la vida Viste Fui la única Chica en el rock En un montón De festivales Y O sea Me conviene Meter a dos coristas Y ya casi estamos Claro ya está Pero no Me parece una boludez Tener que hacer eso Para O sea yo quiero tocar Por la música que hago Te digo la verdad Me encanta Igual que bueno Si no puede ser De otra manera Que esté esta ley Que apoye Y bueno Que la gente Después vaya decidiendo Que 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 artista le guste Y que no Pero bueno Ojalá fuera Porque la gente Se acostumbre también A escuchar bandas diferentes Tal cual Estaba pensando Si Ustedes En la previa Del sábado Ya Ya tenían Una cierta logística En el caso de ganar O ahora todo es sorpresa Y lo están armando ahora No No Si bien de eso Nos facilitan Algunas cosas Por supuesto Si No todo Como ya sabemos Así que Más o menos La verdad No habíamos pensado Tanto en eso Viste Como que dijimos Bueno Si ganamos Hacemos lo que sea Y como sea Vamos a Vamos a llegar Por suerte Si nos facilitaron Algunas cosas Por ya te digo No a todos Si no quizás Por la trayectoria De la banda Y Y demás Que está bueno Siempre es una ayuda Con Con Todo como está ahora ¿No? Para tanta gente Laburando Y demás ¿Qué te parece? Y de paso Unas mini vacaciones A festejar después ¿No? Porque Seguramente vamos a meter Alguna fecha El sábado Anterior Ya que tocamos El domingo 9 Teníamos varias propuestas Pero bueno Estamos cerrando A ver bien Qué Según Viste Dónde A qué hora Llegamos Los horarios Y demás Así que Seguramente Ya lo vamos a estar Anunciando En esta semana Vamos a tocar También el sábado Aprovechando El viaje Ya que estamos Claro que sí ¿Qué te parece? Sí Tenemos mucha gente La verdad En Córdoba También Que siempre Y cuando Lo pasa que es gigante Córdoba Viste En las ciudades Córdoba capital Y está la falda Viste Tenemos que Que tratar De centralizar Todo Digamos Bueno ¿Y ya chusmearon Con quién van a estar En el escenario? Sí Estuvimos chusmeando Y íbamos a compartir Con Riff Por ejemplo De Orcas Mirá lo loco Eso es lo lindo De Cosquim Viste Hay una variedad Y después Muchas bandas Que ahora no me acuerdo Que no las conozco tanto Pero de las que más Recuerdo Y que me gustan A mí Bueno Son esas dos Y quizá Me llevo sorpresas Para bien Así que ahí estaba Buscando a ver Si lo veía Pero no Hoy me lo pasaron Las demás bandas Pero No me acuerdo Tanto Así que bueno Nada Va a estar buenísimo Porque ya te digo Compartir nada más Y nada menos Con Riff Que fue una banda Que escuché Tanto Tanto Después En escenarios Al lado Tengo muchas bandas Amigas Que quizá También se da De hacer algo Como Los Jóvenes Bueno A todos Son Viste Conocidos Fue una cosa Por la otra Ciro Bueno Juanse Juanse Es un Apoyador De alma Y corazón De sed Así que bueno Mucha banca En ese sentido Por eso te digo Que es muy lindo Sentir el cariño De tantos músicos Brozo Y todo Y el apoyo Claro Ustedes van a estar En el escenario Córdoba X Exactamente Estarán con A ver Vamos a repasar Ahí lo tenés Buenísimo Lo tengo a mano Suspensivos Inflamables Inercia Este Orcas Como bien decías Rebel Rider Riff Cuatro al hilo Que más Cristales Manu Martínez También En ese escenario Van a estar ustedes En el escenario Córdoba X Yo estuve el año pasado Está muy bueno Este escenario Este Ah mirá que bueno Yo sabés que no No lo conozco El escenario Así que Voy así como A descubrir A sorprenderme Está muy bien Está muy bien Bueno y te vas a cruzar Ahí con todo el mundo Olvidate Es una fiesta Si tengo muchos amigos Lo que te digo es Muchos amigos En el rock Si bien va a ser un lío Viste Para movernos de un lado Para el otro O sea que a toda la gente Que está ahí Los invitamos Vamos a estar tocando Cinco y media O sea un buen horario En ese escenario Así que bueno Los esperamos Aparte de todo Van a estar todos ya rockeados Del sábado Del día anterior Así que bueno Hay tiempo Para almorzar Con un Fernet Y venir a escuchar Rock Así que bueno Súmense a la gente Vengan a ver a SEA Como se sorprende Mucha gente Si quieren algo nuevo Diferente Y leal Un rock Fresco Vengan a ver a SEA Mirá que bien que se vende Impresionante Son todas las palabras Que surgieron No no Yo creo que nadie Es mejor ni peor que otro Pero que es algo Diferente Y algo fresco Que no vas a decir Uy esto es igual A esto Y a esto Eso seguro Después bueno Y siempre hecho Con mucho amor Eso seguro Después te puede gustar Como todo Pero Ya saben Cuánto tiempo Les va a tocar Estar en el escenario Aprox Y aproximada Media hora Media hora Bueno Ahí ya pueden armar Algo más pulenta Que estos tres temas ¿No? El otro día Podemos armar algo más Si bien hay que hacer todo Para que Para que el tiempo Viste Todo programado Para que no pase nada raro Viste No puedes fallar nada Porque es darlo todo Pero si La verdad que si Ya es un Un tiempito lindo Para hacer un show Más completo Analia Te hacemos la última Y ya te dejamos Tranquilas Ya estás rockeando Hoy jueves ¿Se rockea ya o no? Ya está para el fin de semana Gritamente Arrancamos mañana No Es más o menos Un equilibrio Más o más Ahí una picadita Tranqui Pero tampoco Viste ahí Regulando Hay que Hay que regular Hay que llegar al Hay que llegar vivos Al fin de semana Ya el sábado Fue mucho brindis Está muy bien Está muy bien Bueno Cuando tocaron el sábado Y es la última De las tres canciones Que hicieron ¿Te pasó con alguna de ellas Que sentiste que Bueno Que el público O incluso El jurado No sé si los podían ver El jurado Mientras ustedes interpretaban No Había mucha gente Ah Bueno En ese sentido Bueno Con la gente entonces ¿Con cuál de ellas tres De las que hicieron Sentiste que Que el público vibró Más que con las otras dos? Y quizás el cierre Fue La vas a querer Es como uno de los hits De Seda Fue tremendo Pero la verdad que La gente Desde el Eso como fueron Solo tres temas Pusieron todo Desde el principio ¿Viste? Ya salimos Y era como Sentir la energía Desde la intro Que bueno Tenemos preparada Como una intro Bastante copada Que lo pudimos hacer Con las luces Todo Que bueno Es una intro Armada para nosotros Ya como que eso Ya provocaba Una adrenalina ¿No? Antes de que De que saliera Al escenario Digamos Y ya ahí La gente Está Muy muy eufórica Y cuando cerramos También Es como que Se quedaron Todos manijas ¿Viste? Era muy corto El show Le sobró energía ¿Viste? Le sobró energía Así que bueno Que lleven Un poquito para allá Los que agradecemos Mucho A todos los que Pueden organizarse Venir Porque sabemos Que bueno Hay que sacarse Un pasaje La entrada Donde parar Así que Por eso mismo Uno lo hace Con tanto cariño ¿No? Porque valorás El esfuerzo Que también hace La gente Para Como el otro día Que se pagaron Una entrada Para escuchar Tres temas Y bueno Esas cosas Se valoran Por eso uno ¿Cómo no darlo todo? Ni hablar Ni hablar Bueno y se nota Se nota arriba del escenario Y ahora charlando con vos También te deseamos También te deseamos Lo mejor Y menos mal Y menos mal que existe El importante de Seda Carvín Es la banda ganadora Del precoz Kim Van a estar Representando En este caso A Buenos Aires 12 bandas Tocaron allí En el Teatro de Flores El fin de semana pasada Y los ganadores Son ellos Rutas Rutas Dentro de mi cabeza Solo hay rutas De todos los colores Y hasta donde llegaré Qué largo viaje Correré y correré acelerando hasta la meta No me importa si vos me entendés Guitarra en mano caminando por Lugano No llevo muchas cosas pero siempre ando con lo opuesto Que es demasiado Con ojos de brujo voy mirando todo Miro al piso a ver si me encuentro algo y lo vendo Para comprar sonrisas La radio es otra forma de escuchar el mundo Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca